El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, presentó la segunda etapa del programa Vialidades Potosinas, el proyecto de obra pública más ambicioso en los últimos 20 años en la ciudad, con el que el gobierno de la capital ha mejorado la calidad de vida de los ciudadanos. El alcalde Enrique Galindo anunció que, entre otras obras, serán rehabilitadas Avenidas Papagayos, Avenida Cuculcán, Morales Ausito, Eugenio Garza Sada, Fray José de Arlegui, Constitución, Mariano Jiménez, Santa Ana, Dolores Jiménez, Durango, Segunda Norte, La Pedrera, Camino a la Pila, además del puente superior vehicular Los Borregos, Las Mercedes, en Villa de Pozos, y una extensión de 20 mil metros cuadrados en la zona industrial. El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Juan Manuel Pérez Herrera, informó que, gracias a las labores del gobierno de la capital y el alcalde Enrique Galindo, San Luis Potosí, es el segundo municipio en el país con más obra pública. En su primera etapa, el programa de vialidades potosinas rehabilitó 620 mil metros cuadrados de calles y avenidas.